Jerry, 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 Big Manny y su chave R15. Fue mágico danzar sobre tu piel, mágico el beso, tus labiosas ven a miel, oh yeah. Ahora siempre me llama pa' coger, mándamela lo que yo voy a calmar tu ser. Y me llama de noche, me llama de día, pienso que al principio no quería. Y me llama de noche, me llama de día, pienso que al principio no quería. La perfecta combinación, ese encuentro se volvió adicción. Alguien nos llama a la habitación, hicimos en tercera dimensión. Y automáticamente nuestros lazos se fueron fortaleciendo. Y enfermaste con mil años, que la di tan estupendo. Hoy, 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 no me considero tu maestro en todo caso, tu aprendiz. Porque todo esto que sé, es gracias a ti. Y me llama de noche, me llama de día, pienso que al principio no quería. Y me llama de noche, me llama de día, pienso que al principio no quería. ¿Quién lo diría? Ahora es obvio, fanática mía. Ahora quiere que se lo haga todos los días. Ella siempre está caliente y nunca se enfría. Trata de disimularlo y no lo consigue. Siempre quiere más y me lo pide. Quiere que yo la castigue. Que la ponga en cuatro y que también lo obligue. Y le hago trá, trá, trá. Y la tengo en la cama pidiéndome más. Y le hago trá, trá, trá. Me mira y me vira los ojos pa' atrás. Oh, fue mágico danzar sobre tu piel. Mágico el beso, tus labiosas, ven a miel. Oh, yeah. Ahora siempre me llama pa' coger. Mándamela lo que yo, que yo voy a calmar tu sed. Y me llama de noche, me llama de día. Y eso que al principio no quería. Y eso que al principio no quería. Y me llama de noche, me llama de día. Y eso que al principio no quería. Y eso que al principio no quería. Oh, yeah. Lirica, flow y melodía. Mamá mía Yeah Waterstock Music Jerry Y su Big Money Y su Royalty Music Internacionales No existen más animales Dale 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 Dale